Consejo Ignacio Corrao, tiempo de presentación es 1,5 minutos. El éxodo sirio, con 6,5 millones de personas desplazadas en el 2020. Son casi 1,5 millones los venezolanos en Colombia, un país que ha mantenido una generosa política de puertas abiertas y que ahora está pagando muy caro la consecuencia de acoquer a un número tan grande de personas. Las Naciones Unidas estiman la necesidad humanitaria en 1.350 millones de dólares solo para proporcionar servicios básicos humanitarios a los migrantes y para apoyar a los países de acoquida. Sin embargo, la realidad es que, aunque muchos expresan solidaridad, al final muy pocos contribuyen. Por eso invito a la nueva Comisión a hacer un esfuerzo mayor para apoyar a estas personas desesperadas y pedir a los Estados Unidos de revisar su política de sanciones, que paralizan aún más una economía que ya está colapsando. Estimados colegas, sé que Venezuela está mucho más lejos que Siria y que muchos piensan que esta grave crisis no nos afecta directamente. Pero creo que ha llegado el momento de mostrarle a nuestros amigos latinoamericanos que estamos ahí para ello cuando más no necesitan. Gracias. Muchas gracias, señor presidente.